Este foro que se está llevando a cabo, en su debilidad, en el estado de Sinaloa. Adelante, regidor. Bueno, es un foro para de alguna manera buscar e implementar una nueva ley de desarrollo sustentable sobre la cuestión del desarrollo urbano, que ya requiere tener nuevos elementos para que en Sinaloa los desarrollos urbanos cuenten con mejores regulaciones para poder crecer, tener mejor movilidad, tener un mejor marco de desarrollo y que de alguna manera no se sigan dando esos crecimientos irregulares que de alguna manera afectan incluso hasta los servicios públicos. Yo creo que es muy atinado revisar la regulación, que se sigan respetando los ecosistemas, sobre todo. De eso habla la sustentabilidad y que sigamos respetando las zonas de riesgo también. Yo creo que es un foro muy interesante, del cual debe salir una ley también moderna, nueva, que nos permite llevar los servicios públicos de manera más eficiente a lugares donde sea más factible llevarlo. Entonces, como regidores, van a estar pendientes, ¿verdad? Sí, claro. Es una ley estatal y una vez se implementa en el estado, bueno, tendría aplicación también para los municipios y hay que estar nosotros también muy pendientes de qué aportaciones pudiera darse también, sobre todo en el tema de Mazatlán. Mazatlán, igual que muchos municipios, ha crecido de manera irregular, lo que también a veces nos afecta como municipio en la prestación de los servicios públicos, sobre todo en la cuestión del drenaje, la electrificación y el agua potable. Esas son las palabras del regidor Ortega, presentes en el foro de nuestra arquitectura. Esos serían los focos rojos del crecimiento urbano de Mazatlán. Así es. Problemas de drenaje, de servicios públicos. Así es, y movilidad también, sobre todo ahí. Tenemos que crecer de manera más eficiente. Información de Mazatlán, Sinaloa. De Mazatlán, Sinaloa, para Canal Bicudal. Gracias.